El Parque Natural Sierra Secazor, La Segura y Las Villas es el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. Tiene más de 200.000 hectáreas. La cartografía es una gran herramienta a la hora de tener una perspectiva geográfica, identificar lugares y planificar una visita. Este espacio natural cuenta con diversos recursos cartográficos a disposición de cualquier visitante. En la web jaenparaisointerior.es, en la pestaña Planifica, entrando en Utilidades Descargas, se pueden encontrar diversos mapas con información de interés del parque, como las zonas se visita, aldeas con encanto o las rutas del GR247 Sendero Bosques del Sur. Es la ruta senderista circular más larga dentro de un solo espacio natural protegido en España. 317 kilómetros de trazado circular más otros 162 de variantes y derivaciones. Con esta envergadura, el sendero tiene su propio apartado dentro de la web. Entrando en ¿Qué hacer? rutas, encuentran la información al detalle y pueden descargar los tracks de las 21 etapas, las 3 variantes y las 11 derivaciones. En el sitio web Ventana del visitante pueden explorar este espacio natural y los equipamientos de uso público geolocalizados en el mapa. Esta web ofrece una información exhaustiva que ayuda a planificar cualquier visita. En la aplicación Wikiloc están disponibles las rutas con los escenarios en la película La Hija, rodada en la provincia de Jaén. Dos de las rutas transcurren por el parque natural y recorren espacios de alto valor ambiental y cultural. El paisaje de estas sierras es un protagonista más de la película y gracias a estas rutas pueden descubrir las localizaciones donde se desarrolla la acción y otros lugares de interés.